Y el alcalde de Cravo Norte fue elegido representante de los alcaldes de Sabana para intervenir en el programa Construyendo País en el municipio de Saravena. Tres vías serán la prioridad de los burgomaestres. Los alcaldes de los diferentes municipios del departamento de Arauca se reúnen para darle a conocer los proyectos más necesarios para esta región de Colombia al presidente de la República, Iván Duque, en su programa Construyendo País este fin de semana. El 9 de marzo, donde vamos a participar del taller Construyendo País que se llevará a cabo en Saravena y me ha correspondido representar los intereses de los municipios de Arauca, el municipio de Puerto Rondón y mi municipio Cravo Norte, donde ya nos hemos puesto de acuerdo con los alcaldes, con la alcaldesa de Puerto Rondón, para solicitar uno el tema de la vía Cravo Norte-Puerto Rondón, su terminación y que esta vía sea una vía nacional, porque esta es una vía que está uniendo tres departamentos, Arauca, el Casanar y el Bichada. Para nosotros es un proyecto de impacto regional que será de gran importancia para el desarrollo sostenible de esta importante región. El alcalde de Cravo Norte le solicitará la terminación del hospital de ese municipio. Tenemos también otra solicitud por parte de los craveños y es la terminación de la infraestructura del hospital San José de Cravo Norte, que a la fecha se le han invertido 9.458 millones de pesos y no se ha terminado. Es una obra que no puede quedar inconclusa en nuestro departamento, no podemos permitir que sea un elefante blanco más. Y estamos ya para reunirnos con el alcalde de Arauca, el municipio de Arauca, Benjamín Socahuí, para hacer un análisis frente a la problemática de Arauca capital, que va a solicitar él como mandatario para posteriormente darlo a conocer en el taller Construyendo el País. El burgomaestre de los craveños será quien represente algunos municipios del departamento de Arauca. Tenemos todas las expectativas, este es un taller que va a ser fundamental para los intereses y el desarrollo de proyectos de impacto regional para Arauca que beneficien a nuestras comunidades. Los alcaldes del departamento de Arauca esperan que el gobierno nacional los tenga en cuenta. Las aspiraciones de nosotros y el sueño de todo mandatario es de que seamos escuchados por el gobierno nacional, de que el departamento de Arauca y los municipios de Sabana, como lo es la capital araucana, que es un municipio tan sufrido y que está pasando una crisis enorme por el tema del desempleo, por la misma situación de la llegada de muchos venezolanos que han desplazado la mano de obra araucana y los municipios de Sabana, como Crado y Puerto Rondón, municipios olvidados. Nosotros aspiramos de que el gobierno realmente nos tienda la mano, que se fijen estos municipios que son tan azotados durante más de 50 y punta de años por el conflicto y que hoy no hemos tenido esa retribución por parte del gobierno nacional, donde realmente los araucanos estamos muy aburridos, estamos desconsolados, muchos araucanos, porque la situación para estos pueblos no ha sido la mejor por parte del gobierno, tanto que el departamento de Arauca y todos los municipios del departamento de Arauca le han dado al país en cuanto al tema del petróleo, en cuanto al tema de muchas cosas que realmente Arauca tiene que mostrar y es uno de los principales lugares turísticos en el país. También se le solicitará recursos para la vía Corocoro-Crabonorte. Es indispensable esta vía Caronorte-Arauca, tenemos también la voluntad de lograr solicitarla, sin embargo sabemos que el tiempo es muy corto porque son dos minutos, por ahí un minuto más que uno pueda tomar, pero lo más importante es resaltar lo prioritario, a pesar de que es un tiempo muy corto, esperamos y aspiramos de que el gobierno nacional, de que el presidente Duque tenga esa responsabilidad con un pueblo araucano que le dio la mano en las elecciones y que más del 94% le votó en sus elecciones como presidente de la república y que hoy aspiran de que este proceso de elección que se llevó a cabo en este departamento tan azotado por el conflicto, hoy se retribuya con unos proyectos realmente de impacto para el mejoramiento de la situación y la necesidad de nuestro departamento de Arauca. Los alcaldes de Arauca esperan que el presidente de la república, Iván Duque, le responda a esta región del país como se le respondió en las pasadas elecciones a la presidencia. La república de Arauca, Iván Duque,